de los eventos de la doctora Claudia Sheinman. Juan José Gutiérrez, ¿cómo te va? Después de tanto tiempo, me da gusto saludarte. No, pues primero que nada, un saludo a todo tu auditorio allá en la República Mexicana y en los Estados Unidos y en todo el mundo. Alcancé a escuchar ahorita que estabas transmitiendo antes de este momento que estabas hablando con el querido amigo Jaime Hernández, a quien conocemos perfectamente bien, porque él vivió muchos años aquí en Los Ángeles y se hizo una labor tremenda, labor periodística. Y de aquí se fue a Washington, donde fue corresponsal de un diario del mainstream mexicano muy importante. Y bueno, es un experto en todo lo que tiene que ver con la prensa y los mensajes y la información de lo que pasa con la comunidad mexicana en Estados Unidos. Pero más que nada en aquellas áreas oscuras, sensibles, de las relaciones internacionales México-Estados Unidos y política internacional en general que abarca a las dos naciones que estamos condenadas a vivir unidas siempre, porque la geografía no la vamos a poder cambiar, al menos no mientras nos toque vivir. Entonces yo también quiero mandarle un saludo al querido amigo Jaime, que todo aquí, todo el mundo que lo conocimos y lo conocemos, le tenemos un gran cariño y a mí me dio un gran gusto cuando me enteré que se convertía en uno de sus colaboradores de Sin Censura, porque es un periodista hecho y derecho de primera línea y eso le va a dar mucha proyección y mucha fuerza a todo lo que tú iniciaste, Vicente, que aquí lo admiramos mucho porque nos acordamos cuando empezó. Yo ni jamás me imaginé que tú te ibas a quedar allá, principalmente, aunque vas y vienes. También alcancé a medio escuchar que aquí estamos y que vas a apoyar en nuestra marcha a Washington, que va a ser una caravana, ¿verdad? Porque, pero una caravana gigantesca que va a desembocar en una gran marcha allá en la capital de la nación, en la Roma moderna. Esto es en continuación a la caravana que hicimos a la Florida, ahora que entró en vigor la ley 1718 del gobernador Juan de Santis. Fuimos de aquí desde Los Ángeles, un contingente grande. Sacrificamos nuestro tiempo y nuestra salud para estar allá porque pues a eso nos dedicamos, apoyar siempre al pueblo. Gracias por la invitación. Yo estoy, no estoy, pero estoy. Siempre he estado en la lucha y para la gente que en México pueda tomar esta cobertura como dicen ellos, colgarse de esto, ¿no? El tema es el que me interesa, que es la representación, el reconocimiento de la comunidad migrante, de la comunidad mexicana en Estados Unidos, que me ha movido por tantos años. Para la gente que no lo sabe, en alguna marcha nos dejamos arrestar allá en desobediencia civil en Washington. Así que hemos andado el camino y sabemos lo importante de los eventos de mañana, que la que podría ser la próxima presidenta de México se venga a reunir y venga a escuchar, ojalá que así sea, sobre todo a escuchar a la comunidad migrante, es de gran relevancia, Juan José. Bueno, yo estoy absolutamente convencido, Vicente, que la doctora Claudia Echeiván Pardo nos va a escuchar. De hecho, ya nos está escuchando. Empezó a escucharnos en los noventas, porque no hay que olvidar que ella pasó varios años en el norte de California cuando fue estudiante en la Universidad de California Berkeley, una universidad pública, por cierto. Pero no fue solamente estudiante durante ese tiempo en que estaba estudiando física hacia lograr su doctorado, que finalmente lo obtuvo de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿verdad? Sino que mientras estuvo esos años viviendo y estudiando, también luchó hombro a hombro con nosotros, porque yo quisiera dar a conocer al público que durante su estancia por allá, ella se unió a los grupos mexicanos de la Bahía de San Francisco y fue y se manifestó frente al Consulado General en México para exigir el derecho pleno, sufragio efectivo, o no reelección de la Constitución Mexicana del 17, que todavía no nos lo hacen totalmente efectivo por tantas trabas, aunque ya se abrió un poquito, y luego nos acusan de que no queremos votar, ¿verdad? Pero le han puesto tantos candados, tantos obstáculos hasta el día de hoy, ¿no? Ella fue y se manifestó y dijo, necesitamos el derecho al voto cuando no existía. También luchó y se manifestó públicamente en la Universidad de Stanford. A mí me consta, hay fotos de donde está con unos letreros, cartelones, exigiendo al presidente de aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari, que se negociara un tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que fuera equitativo, que realmente beneficiara al pueblo mexicano y que no fuera a beneficiar únicamente a los intereses corporativos que estaban interesados principalmente en la privatización de toda la propiedad social mexicana, minas, ferrocarriles, bancos, todo lo que se privatizó después, teléfonos de México, en fin, se medio salvó Pemex, ¿no? Y ahora se está medio recuperando todavía más bajo la 4T. Entonces, la doctora Claudia Echeibán Pardo, creemos nosotros que trae una coraza, ¿verdad?, de una gran sensibilidad al pueblo mexicano que residimos y trabajamos en los Estados Unidos porque convivió con nosotros. Pero más allá de que conviviera y luchara con nosotros, aquí en Los Ángeles, aquí en Santa Mónica, tiene a su hermana, ¿verdad?, tiene sobrinos y sobrinas que radican aquí. Entonces, pues, va y viene, hay comunicación permanente, sabe cabalmente, no solamente a través de la prensa, pero obviamente a través también de los medios de difusión, pero a través de su familia y de sus amistades, que son muchas acá en Estados Unidos, específicamente en California, lo que está pasando aquí. Y ya que viene para acá, a mí no me cabe la menor duda que no va a venir a nada más simular que nos apoya, sino que viene a identificarse, a refrendar su compromiso con los y las mexicanas y todos vamos a salir muy bien de esto. Hablas de la prensa y, bueno...